El misterio de la empresa, Apiver. La empresa Apiver cuyas siglas significan Administración Portuaria Integral de Veracruz. Se ubica en Marina Mercante 210 al centro del puerto de Veracruz, y cuya fundación data del 1 de junio de 1991, con la requisa de las operaciones a los sindicatos portuarios por parte del gobierno federal, evitando monopolios de las maniobras, misma que opera eficazmente desde ese entonces con operaciones que generan utilidad a la famosa sociedad mercatil. Y como todos sabemos, se mueven muchos intereses económicos a su alrededor con controversiales luchas sindicales internas. Y bueno, la historia del día de hoy está relacionada con este monstruo mercantil, debido a que hace un par de días de este mes de febrero de 2018, una sobrina de un gran amigo caminaba por la empresa de Apiver, y enseguida fue abordada por personas que andaban repartiendo propaganda a todos los ciudadanos que paseaban por la zona. Al inicio ella no le tomó importancia, y guardó la hoja sin verla y revisarla, sin embargo de regreso a su destino volvió a pasar por el lugar, y los repartidores de propaganda seguían haciendo su labor, ahora voceando y llamando. Mazones reptilianos a algunas personalidades de la famosa empresa. En seguida revisó el documento que le habían dado, y se dio cuenta de que era un dibujo hecho a mano con datos de un señor cuyo nombre se omite por razones obvias, incluyó el celular, y el texto mencionaba lo siguiente. Son mazones reptilianos, naguales gigantes de 10 metros, hechos en Apiver, los hacen con láser alemanes, rusos y chinos, devoran seres humanos en la noche, colonia Miguel Alemán Velasco. Escalofriante ¿verdad? Bueno, y debido a que mi amigo conoce del tema, y hemos platicado mucho al respecto, me regaló este volante que además del texto contiene un croquis con un reptil tipo camaleón gigante que domina el ambiente del dibujo. Créelo o no, pero esto sucedió en el puerto de Veracruz, anexo dibujo que se entregó a varios ciudadanos. Créelo o no, pero esto sucedió en el puerto de Veracruz, anexo dibujo que se entregó a varios ciudadanos.